El despale en el corredor seco y el calentamiento de las capas de aires podrían estar provocando convecciones que forman eventos tipo tornado, asegura el biólogo Marvin Torres. Ahora, lo que sí es cierto es que en el corredor seco hay un despale alto, histórico, no de ahorita, si uno ve imágenes antiguas, ya había despale hace más de 40 años, y el calentamiento. Usted sabe que los vientos se producen por una diferencia, ¿verdad?, de las capas de aire. El calentamiento de las capas de aire es lo que producen los vientos. Entonces, habría que analizar si tenemos efectos de altas temperaturas y esas altas temperaturas están creando estas convecciones en que los vientos calientes suben más rápido, baja la capa fría, y eso hace que haya estos eventos tipo tornado, que es lo que los forma normalmente. Entonces, habría que analizar el efecto desde el punto de vista de dónde se forma, en qué parte. A veces ocurre en las partes urbanas, ¿no? ¿Por qué? Porque en las partes urbanas es más caliente, ¿verdad? Y entonces, es imposible predecir a dónde van a ocurrir, de qué manera, en qué fecha. Pero sabemos que ahorita tenemos el clima como loco, ¿verdad? De pronto está haciendo mucho calor, de pronto llueve, de pronto llueve y sigue haciendo calor. A veces en la noche está haciendo como fresco, de pronto, o por lo menos estoy hablando de Managua, no estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando del caso de Managua. Entonces, ya sabemos, pues, y después de ver el último informe del IPCC acerca del cambio climático, estamos claros de que se van a comenzar a sentir más efectos locales de la variabilidad climática. Torres agrega que hay que hacer una restauración ecológica, pero sin dejar por fuera la recuperación de los suelos. La restauración ecológica, y la restauración ecológica puede llevar a reforestación incluida, pero realmente hay que analizar qué es lo que hay que hacer. La reforestación puede tener críticas, porque hay gente que dice que a veces no es efectiva porque las plantas se mueren y la siembra de las plantas no es exitosa, y eso en parte se debe al hecho de que hay que recuperar los suelos también. A veces hablamos de recuperar los árboles y la capa fértil del suelo, esa no se recupera, esa también tiene que ser parte del tema de restauración ecológica, ahí entran las profesiones como la de los agrónomos, y hay que tratar de recuperar los hongos y bacterias que están en el suelo, los cuales van a permitir que la capa forestal o la capa vegetal crezca de manera sana para tener más éxito. Es un plan más completo, ¿verdad? Y hay que contemplar que si hay parches de bosques o áreas de bosques cercanas a las zonas de la reforestación, va a ayudar con permitir la regeneración natural, ¿verdad? Es muy importante. Hay que pensar en la restauración ecológica y la reforestación es una partecita de la restauración ecológica, hay que estar muy claro de eso, ¿verdad? En el último evento registrado el jueves, el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, informó que al menos 31 viviendas resultaron con afectaciones en la ciudad de Nagarote, tras las lluvias seguidas por los fuertes vientos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.